Buenas cabros de youtube, ¿cómo estamos el día de hoy? Aquí les habla Soker y Miguel Seba en un nuevo vídeo más para el canal. Bueno, el día de hoy estoy haciendo una pequeña prueba de sonido de unos audífonos gaming, audífonos con micrófono más bien dicho, cascos o como quieran llamarlo, conectados a mi celular a través de un adaptador, adaptador cuya imagen y enlaces de compra estaré dejando en la descripción del vídeo, por favor, para allá. Como ustedes pueden haberse dado cuenta, no se está escuchando el audio del juego debido a que se está tomando en cuenta el micrófono de los audífonos, no el micrófono interno del celular. Esto les explico. En Android no es posible grabar el micrófono interno del celular y el audio del celular al mismo tiempo. Y si han visto vídeos, eso es porque en algunos modelos de celulares, como el mío, que es el Huawei P20 Lite, el micrófono interno está cerca de los altavoces del celular, por eso es posible que si ustedes hayan grabado la pantalla con sus celulares o hayan visto vídeos en YouTube que tengan de grabaciones hechas de la pantalla en los celulares en las que se escuche el audio, es porque ese audio es el audio que captura el micrófono cuando está cerca de los auriculares. Por tanto, no me serviría para hacer gameplay desde el celular. Lo tendría que hacer sin estos audífonos y sin audífonos, de hecho. Bla bla bla. Muy bien. Ustedes ya entienden. Ustedes ya saben. Este es un detalle menor, pero en Pokémon Esmeralda la base del Equipo Aqua es accesible, pero después de derrotar al Equipo Aqua y de obtener a Kyogre es inaccesible en Ruby y Zafiro, pero en Esmeralda es accesible. No sé si será lo mismo, no sé si pasará lo mismo con la base del Equipo Magma. Bueno niños, vamos a dejar el vídeo hasta acá. Espero que les haya gustado. Les habló Suscríbete a Miguel Seba.